En el capítulo del día de hoy, Diki, Diki y Darien escala los árboles de la araña Moja toda su ropita intentando arreglar una fuga de agua Se derrapa en la zona de los duendes orejones Y explora una avioneta abandonada, la avioneta del piloto fantasma Todo eso y muchas cosas más solo por Diki, Diki y Darien ¡Hola amiguitos! ¡Hola Darien! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Diki! ¡Duki! ¡Duki! ¡Chocamos, chocamos! ¡Guachaval, guachaval, guachaval! ¿Me puedes decir qué estamos haciendo en este lugar? Pues vamos a... Tú dime qué vamos a hacer Es que chiquitines, le dije a Darien Ven, acompáñame Te voy a llevar a un lugar super, ultra, mega especial para Moa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí? ¿En Minari? No, 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 no En este lugar fue donde yo crecí y hacía mis bunkers ultra, mega secretos ¿Quieres que te lleve a uno de ellos? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo primero sería meternos a este lugar ¿Por qué? ¿Ves esas columnas? ¿Cuáles columnas? Las azules que van hacia arriba Ajá Ahí yo escalaba y me iba por toda la orilla de los ventanales ¿Los alcanzas a ver? Ah, sí ¿Entramos? Va A ver, vente de este lado, vamos a buscarle Le damos la vuelta ¡Uy, se escuchan gritos! Hay gente adentro, ¿no? Sí ¿Hola? Hola ¡Hola! ¡Oh, te conocen! ¿Por dónde entraron? ¿Por dónde entraron, amiguito? A ver, vamos, vamos, corre, te conocen ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué vieron? A ver, platíquennos ¡Oh, la gallina! ¡La gallina! ¡Tiene pollitos! Son tres Son tres pollitos Yo solía escalar por esos peldaños y cruzar todos los ventanales ¿Se imaginan eso? Parecía spider Otro de los lugares que te quiero mostrar Ajá Son unos árboles para escalar ¿Quieres verlos? ¡Va! Despídete de los amiguitos ¡Adiós, chiquitines! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¿Qué tal te pareció ese lugarcito, eh? Padre ¿Nos echamos una o qué? Oye, qué suerte, ¿no? A donde quiera que vamos hay dikiduki, amiguitos Ajá ¡Sube, sube, sube! Esto sí que ya se tornó peligroso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sí puedes! ¡Ah! Son árboles conectados unos con otros Y cuando yo era niño, decíamos Vamos a cruzar entre las telarañas Brincábamos de rama en rama, de rama en rama Y el que se cayera Perdía Ajá, ¿te atreves? ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! Poniendo pie seguro Y te jalas, ajá Mano segura Pie seguro, mano segura Cuidado, cuidado Pie seguro, pie seguro ¡Eso! ¿Quieres que suba contigo? ¡Va! ¡Va, voy, voy, voy! Dame un segundo, ten la cámara Aquí estoy Llevas muy buena prueba, ¿eh? La estás superando Quiero subir esta rama de arriba ¡No, para! ¿A dónde vas? Miren, chiquitín de salario ¿A dónde anda? Paso seguro, paso seguro Si nos vieran cómo estamos aquí Esta rama es la punta del árbol ¡Oh, my God! Podemos tocar el cielo Es como regresar a mi infancia Pero ahora con mi mejor amigo, ¿cierto? ¡Muy bien! Oye, pero no me puedes dar la mano Estás ahí atorado Voy a bajar, ¿eh? ¡Uh! Jugamos básquet Esas canchas están buenas ¿Sabes cuántas veces yo jugué básquetbol aquí? ¿Cuántas? Muchísimas Porque yo estudié en esa escuela La Josefa Ortiz de Domínguez ¡Oh, qué recuerdos! En esta parte de aquí En este arbolito Se sentaba una señora con un puestito de dulces Y tenía muchas estampitas de Dragon Ball De Super Campeones De los Thundercats En cuanto yo salía de la escuela ¡Trrrín! ¡Timbre! Venía con la señora ¡Y señora, señora! ¿Me puede vender, por favor, un sobrecito de los Picapiedra? ¡Sí, mijito! ¡Ah! Y también Uno de los paquetitos sorpresa Porque me gusta que me salgan anillitos Colguijes Y dulces ¡Claro que sí, mijito! Van a ser ochocientos treinta ¡Ah, no! No era carera la señora Era muy barato En la parte de atrás Hay una zona Donde echaban las butacas Que ya no servían Las que ya no se utilizaban En esta zona de aquí ¿Quieres que nos asomemos? ¡Va! A ver si se alcanza a ver algo, chicos ¡Oye! Los Dick y Duke, amiguitos, van a ver, ¿vale? ¡Va! ¿Vieron algo? Porque nosotros no alcanzamos a ver ¡Nada! Y en esos mesabancos En la temporada de Halloween Le pedíamos permiso al director Para hacer una casa de terror Con todos los mesabancos Los amontonábamos ¡Tan, tan, 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 tan! Haciábamos un túnel Túnel alargado Donde Lo que asustaba Eran manos ¡Guau, guau! Entraban las manos por los lados Para jalarle la ropa a los niños Y los efectos más especiales Era ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ven, ven, ven, ven! Eran los puñotes de tierra Hasta que los maestros Nos castigaron Nos dijeron Se les acabó su casa de terror Porque todos los niños Terminaban empanizados Y sus papás Enojados Sí Pues sí Pero pues Le hubieras dicho Al director Así de Porfa Déjenos hacer La casa del terror Ya no vamos a hacer Los bolotes de lodo Sí nos dejaban Eran muy amables Con nosotros Siempre nos dejaban Hacer cosas divertidas Cuánta diversión En la infancia ¿No crees? Sí Por eso Disfrútala mucho ¿Eh? ¡Claro que sí! ¡Sí! Te reto a una carrerita De aquí hasta el final A ver quién gana ¿Va? Una Dos Dos Tres Te doy chance Ya voy, ¿eh? ¡Ahí voy! Vamos a ganarle chiquitines Tenemos que ganarle A Diki Duki Daria Porque está a punto De llegar al final Pero Le vamos a sacar Una cancha de completo ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Pero qué pasó? Fui como el rayo McQueen ¿No? No Al lugar que te voy a llevar En este momento Ajá Le dicen La zona de los duendes ¿Por qué la zona de los duendes? Porque la gente cuando venía Decían que de pronto Veían correr Personitas pequeñas Entre las hierbas Se metían y salían De entre las mesas Entre las sillas Y sí les creo Acabo de ver pasar Como una hormiguita ¡No, bueno! Pero corriendo Aquí ha de haber Miles de hormigas No, no, no Los duendes Son pequeñitos A ver Te han de llegar Como por aquí Son narizones Ajá Orejones Orejas puntiagudas Y cuidan Por lo regularmente Cuidan sus Monedas de oro O sea O sea Traen su bolsita Si le robamos Dinero a un duende No, no, no Ni lo menciones En este lugar No se te ocurra decir Voy a robarle Sus monedas De oro A un duende Porque nos puede ir mal Estamos A punto de llegar Y por lo que veo Ya está cerrado El acceso No es cierto ¿Qué? Ok Ya veo que no Subimos hacia allá Sí, sí, sí ¿Sabes qué es lo divertido de aquí? ¿Qué? Son los derrapes Sube hasta allá Sube hasta la punta Oh, chiquitines Qué buenos recuerdos Vamos, vamos Hasta arriba Eso era lo difícil Poder escalar Tienes que encontrar la forma Las piedras más salidas Dario, ya se hizo un experto escalador Chiquitines Te estás derrapando Piedras en la mano Estás a punto de llegar Una de las reglas es que Una vez que has llegado hasta arriba Y tocas la parte superior Tienes que decir Andy Boo Andy Boo Carro mi rique Que ya no juego Andy Boo Andy Boo Carro mi rique Que ya no juego Ahora bájate A ver cómo te va Sigues jugando Andy Boo Andy Boo Carro mi rique Que ya no juego Andy Boo Andy Boo Carro mi rique Que ya no juego ¿Qué no es Andy Boo? Andy Boo Andy Boo ¿Cómo? Andy Boo Andy Boo No Es Andy Boo Andy Boo Carro mi rique Que ya no juego Andy Boo Andy Boo Andy Boo Andy Boo Andy Boo Carro mi rique Que ya no juego Sí Entonces era así de Carro mi rique Que ya no juego Ahora baja A ver cómo te bajas Como puedas Viene bien Viene bien Va lleno No No Yo me bajaba De frente ¿Quieres ver cómo me subo Y me bajo? No Bueno Bájame Graba Si te enseño Va Uy cuidado Estos derrapes Son los más peligrosos Siéntate Siéntate de frente Es más fácil Debe ser difícil No Porque está muy No Siéntate de frente Yo sé lo que te digo Siéntate de frente amigo Para que llegas Recuerda que yo soy el experto Yo soy el experto Andy Boo Andy Boo Vamos Vamos Ya estás a punto Si hubieras bajado Sentado de frente Era más fácil Te estás complicando Tú solo Ándale Está yo Está yo Esa es muy buena Chocala Andy Boo Andy Boo Carro mi Ricky Que ya no juego Vente Vente Pásale Me fui por la zona Más peligrosa Sí Porque es una pequeña Cejilla Y aquí tienes Marcos y Vengir No ¿Sabes qué era Lo bueno de aquí? ¿Qué? Hacer las competencias Con tus amigos Así de a ver Quién sube más rápido Y quién es el último En bajar Entonces Se hacía Una gran fila Desde allá Ta 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 Todos mis amigos Aquí formados Y era el último En gritar Andy Boo Andy Boo Carro mi Ricky Que ya no juego Y en bajar Ese nos disparaba Paletas de helados A todos Aquí pasaba un señor Que decía Los paletos ¿Me grabas? Va Mira checa Te voy a hacerlo rápido Yo me pongo atrás Porque ya sé Que tú eres peligroso Bájame Pero pon atención Va Chan 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 ¿Qué está haciendo mi papá? Está aquí Es una cositita Está aquí ¡Se desvaneció! Papá Quiero subir contigo ¿Papá? Vamos chiquitines Vamos a por mi papá Oye ¿Esto se complica más? Andy Boo Andy Boo Carro mi Ricky Que ya no juego Ya casi subimos Miren todo lo que llevamos Y miren nada más Lo que nos falta Es poquitito No es cierto Apenas dimos un paso chiquitines Y ahora ¡Aaah! Me cargo Me cargo Me cargo Me di toda la vuelta Chicos ¿Viste? Quiero ir hacia acá No Pero no vas a alcanzar Tu tamaño no te da Pupa 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 Hay miles de hormigas Acá Hay miles de hormigas Cuidado He perdido el callo Las hormigas Me están subiendo Oye Te están atacando Las hormigas Bajemos Bajemos No quiero subir Huida Huida Quiero subir Es muy alto Es muy alto No 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 Bajemos Bajemos Cierto o falso Que aquí es muy divertido Vale te ayudo Vale vale No te lo voy a negar Te voy a ayudar a subir Va 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 Solo dame un segundito Andy Boo Andy Carro mi Ricky Que ya no juego Está muy alto Es que no llegas ¿Ya viste? Tus manos Estíralas No no llegas Te tengo otra zona Para enseñarte ¿Vale? Igual de divertida Que esta De hecho Es más divertida Que esta ¿Va? Mira como bajo yo No era buena No no te sueltes amigo Tragué tierra Pastito Carro mi Ricky Que ya no juego Listo Ya estás abajo Spider ¿Estás listo para la siguiente zona? Listo Somos amigos Estamos amigos Los mejores amigos Corerá Conherá Vamos, vamos, vamos Ven, 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 Corre, 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 corre La arreglamos Cuidado Pon el tapón Tu pie, tu pie Se hundió tu pie, Dariel Tapón, tapón Ya quedaste todo empapado ¿Trajiste ropa de cambio? No Dariel No Este niño se va a mojar Ven que me faltan cosas por enseñarte Ahora parece que te hiciste pipí ¿Cierto? Pero que divertido, ¿cierto? Cierto Y que rico Chiquitines Esto va a ser mil años Más tarde, porque Dariel se distrae En el jueguito En el agua, mojándose Subiendo, bajando Escalando École, école Dariel lo descubrió Era una sorpresa Yo te la quería mostrar Y tú la descubriste La gran avioneta abandonada Chiquitines Ah, está hermoso ¿Cierto? Sí A ver, ¿te ayudo? Oye, pero espera A ver Aquí, aquí, aquí Agárralo aquí ¿Ahí? Agárrate del hoyo Eso Sube, sube Ten, llévate la cámara Y checa que hay por dentro Va Oh, chiquitines No hay asientos Papá No hay asientos Ni palancas Ah, se siente geniativo No se puede volar esta avioneta Porque no tiene ni palanca Ni motor No, esas son las turbinas Bueno, ni turbinas Sí Y las avionetas funcionan con hélices Ya no tienen hélices Dicen que por las noches Se ve merodeando al piloto fantasma Cuidando de su avioneta En espera de poder despegar Porque cuando cayó El piloto Junto con toda su tripulación Murieron Imagina al piloto Con sus gafas Su casco Torre de control Torre de control Permiso para aterrizar Tenemos problemas Tenemos problemas Oh, no No es torre de control No es una pista Y boom Llega Se estrella, ¿no? Dariel Sí, papá ¿Te atreverías a pasar la noche En este épico lugar? ¡Claro que sí! Estaba ahorita parado allá enfrente Viendo la punta Y toda la avioneta Se ve monumental Pero yo quiero entrar Y pasar la noche Tendiendo nuestro sleeping Una rica botanita ¿Vale, trato? Trato Pero Pero, pero, pero Y en este video Los chiquitines Me dan Treinta mil likes Eso va a ser fácil Porque cuando has pedido likes Los chiquitines Han batido tus retos Llegando a cien mil likes Llegando a ciento cincuenta mil likes Llegando a doscientos mil likes Treinta mil likes Cuarenta mil likes No, treinta, treinta Dijiste treinta Facilísimo Vamos, chiquitines Para pasar la noche En este lugar Sí Pues bien, chiquitines Si les ha gustado Esta avioneta épica Que yo me quiero subir aquí Ven, espera, espera Es un tramo mega poderoso Ya sé, ya sé Espera, espera Ven, ven, ven Nos subimos Cuando lleguen los treinta mil likes Esperamos aquí sentados ¿Vale? Siéntate En cuanto lleguemos a los treinta mil likes Abordamos esa avioneta ¿Va? Y nos vamos volando Digo, no creo que huele Pero la abordamos ¿Va? Va Adiós Adiós, adiós, adiós Vamos a esperar, ¿no? Uy, ya, ya, ya ¿Puedo subirme los jueguitos? Ya llevamos cincuenta likes Cincuenta likes Va Ciento cincuenta Doscientos Vamos, chiquitines Vamos Vamos a los jueguitos Mientras tanto Va Va, va, va Te sigo ¿Alte el elefante? O no sé qué sea Uh, sí, sí, sí Va El elefante sin trompa, ¿no? El elefante sin trompa Va, súbete, métete El elefante feliz sin trompa Jajaja Cómo me gustan esos jueguitos Este está diminuto ¿Es qué? Este está diminuto No, más bien Tú ya estás bien grandote Este es para bebés ¿Cuántos años tienes? Ocho Ah, bueno Todavía eres bebé No es cierto ¿Ya no eres bebé? Sí ¿A partir de cuántos años Dejan de ser bebé los niños? Como de seis años Ay, desde los ocho ¿Qué vas a decir, no?